ok familia comienzo con esto esta es la parte número 5 si usted no ha visto los primeros cuatro vídeos les sugiero que vean esos primeros cuatro vídeos para que puedan entender en la situación que estoy ahora tengo en mi cuenta cinco mil cien dólares como pueden ver aquí pero recuerden que comencé con 2500 luego le agregue 2000 dólares más que eran 4500 y he ganado hasta ahora 600 dólares bien fácilmente esperando pacientemente he cometido errores y se los voy a mostrar los dos errores que cometí en este último intercambio compra-venta de 8 point y les quiero enseñar para que ustedes aprendan de esta manera es que dios me bendice a mí porque a mí nadie me está enseñando estoy aprendiendo poco a poco y ese es la misión y el propósito de estos vídeos que ustedes aprendan de los errores que yo comento y miren mi gente de esta manera es que nosotros recibimos bendiciones enseñando de lo que sabemos sin ser egoísta mi gente y dios me bendice esa es la esa es la realidad miren open esto lo que decir es que no tengo ninguna orden de compra o venta abierta abierta no hay nada few esto fueron las órdenes que he hecho con todas las criptomonedas mis últimas dos órdenes fueron éstas empecé mi posición con cinco mil diecinueve dólares las cinco mil diecinueve dólares compré esta cantidad de monedas trescientas sesenta y tres puntos noventa y cuatro monedas de apecoin las compré a este precio 13 dólares con setenta y tres centavos este fue el cargo de coinbase pro cuando hice esa compra de 19 dólares con noventa y nueve centavos y la hice el día 24 de marzo hoy hoy el 27 de marzo y hoy fue que vendí puede haber vendido antes y puede haberme ganado 200 300 dólares más pero le enseño ese error que cometí para que aprendan del error que yo cometí ok mi gente miren el cargo de la venta fue de 12 dólares con 78 centavos y vendía este precio a 14 dólares con 5 centavos aquí fue el error que cometí que les voy a explicar luego que eso quiero enfatizar en eso varias veces compré en 13 73 y vendí en 14 05 la misma cantidad de monedas ok miren esto fees estos son los cargos ya el volumen mío de compra y venta ha sido de 45 mil 419 dólares esto es muy importante y les voy a enseñar la razón por la cual es la cantidad de dinero que he pagado de 161 dólares con 78 centavos de cargos por compra y venta y este es el cargo de coinbase pro que compra y venta sería de punto 65 por ciento cuando yo invierte estos cinco mil dólares voy a entrar en el nivel de 50 mil dólares y que sucede ve aquí está aquí como pueden ver estos son los niveles de 0 a 10 mil dólares te cobran un por ciento porque es punto 60 más punto 40 es igual a un por ciento del nivel de 10 mil a 50 mil dólares aquí está de punto 40 más punto 25 equivale a punto a punto 65 la so cuando yo invierta los próximos 5 mil dólares voy a entrar a este nivel que de punto 65 lo ve aquí 40 más 25 es igual a punto 65 cuando entré a este nivel de 50 mil a 100 mil miren lo que el bajón de los cargos que voy a recibir sería 25 más 15 son 40 punto 40 que está buenísimo les puede reducir punto 25 ok esto es bien importante que ustedes lo entiendan miren esto ahora la cuenta está en 5100 de 4 mil 500 dólares no está nada mal 600 dólares de ganancia ok y cuál fue el error que cometí les explico ahora miren esta flecha blanca que está aquí fue donde yo compré yo compré en los 13 73 y como pueden ver aquí abajo ve donde dice 24 se fue el día compré el 24 de marzo y compré en esta área 13 73 y esta flecha amarilla quiere decir que el precio llegó el día 26 dos días luego un máximo de los 14 26 y luego al otro día llegó a los 14 36 y esta flecha verde fue donde yo vendí yo vendí alrededor de los 14 5 que vendí por más o menos como por aquí y vendí en 14 5 porque dije no no puedo volver a cometer el mismo error que cometí dos días atrás esperando a que alcanzara un precio más alto que me di de cuenta de que la resistencia ahora de apecoin se encuentra en los 14 50 más o menos 14 dólares con 50 centavos esa es la resistencia de apecoin y por esa razón estuve varios días esperando que alcanzara un precio más alto que era más rentable para mí el yo poder hacer este day trading dos veces pude haber hecho pude haber hecho esto dos veces porque porque si hubiese vendido aquí miren estuviese vendido este día aquí cuando llegó a los dos a los 14 10 vamos a decir eso si se fijan aquí y bajó hubiese vendido aquí verdad y bajó eso si hubiese volví vuelto en a entrar en mi posición en los aquí más o menos en los 13 dólares con 25 centavos hubiese vendido aquí este nivel de los 14 dólares con 35 centavos ya esto es un porcentaje de 8.26 por ciento y lo hice mal lo hice mal ese fue mi error mi gente en el yo tratar de ganar un porcentaje más alto basado en un número que hice les voy a enseñar qué fue cuál fue ese número y por qué lo hice pero quiero que aprendan esto compré aquí 13 73 el precio subió a el 3 por ciento como como en la meta que yo deseaba pero yo estaba buscando un 5 por ciento y aquí era simplemente el 3 por ciento ok si hubiese comprado acá más bajo de donde compré acá arriba lo ve aquí se nota bien claro 13 73 hubiese comprado aquí en 13 24 hubiese sido muchísimo mejor porque se ha obtenido este 8 por ciento como le mostré pero de esta manera es que uno aprende no tiene que ser humilde y la palabra humilde le quiere decir es aprender de los errores y hacer todo lo posible de no volver a cometerlos más esa es la definición mía de humildad les muestro ahora la tabla de exceo para que lo puedan entender un poco mejor más fácil debo decir ok familia y como los números no mienten por eso es que me encanta compartir con todos ustedes estas calculadoras de exceo invertir los 5000 dólares obtuve las 364 monedas al precio de 13 dólares con 73 centavos mi meta era ganarme 5 por ciento porque porque yo digo mano yo estoy invirtiendo 5000 dólares yo me quiero ganar 200 dólares y al hacer esta calculación yo digo pues compro en 373 y vendo en 14 42 pero como les mostré la resistencia de apecoin ahora mismo está en los 14 dólares con 50 centavos que sucede dos cosas se está haciendo un poco difícil en alcanzar y tocar esa resistencia y obviamente en sobrepasar la en destruir esa resistencia de la show es más fácil continuar ganando el 3% que sería que se invierto en los 13 dólares con 73 centavos tengo que vender en 14 dólares con 14 centavos en esta ocasión me gané muchísimo menos del 3% exactamente me gané el 2.3 por ciento porque vendí en 14 dólares con 5 centavos estoy siendo honesto con todos ustedes mi gente por eso les estoy mostrando los números si por esa razón es que me gané 81 dólares casi 82 dólares esta fue el fin que pagué entre compra y venta que fueron de 33 dólares no está mal yo me conformo con esto yo no quiero ser muy greedy yo estoy yo estoy tranquilo con esto pero sé que voy a hacer un poco mejor aprendiendo de estos errores es que se aprende miren aquí yo llevo la contabilidad de todo he tenido simplemente un día de pérdida que si usted ha visto los primeros cuatro vídeos usted sabe cuál es la pérdida comencé con los 2.500 dólares le añadí 2.000 dólares ahora está en 5.102 dólares alrededor de eso la ganancia en por ciento es de 13 por ciento y en dólares sería de 600 dólares aquí está el día que invertí que fue marzo 24 la moneda el precio de 13 puntos 73 los cinco mil dólares las monedas que obtuve el día de salida aquí como lo ven que fue hoy el precio que vendí esta fue la inversión bruta que obtuve obviamente la inversión bruta lo quiere decir es sin restarle el cargo de coinbase de coinbase pro que fue de 33 dólares con 25 centavos esta es la inversión neta de cinco mil ochenta y dos dólares que no está nada más eso la ganancia sería entonces de 82 dólares por eso es que está viendo aquí que dice 5 mil 102 dólares pero en realidad es cinco mil cien dólares porque siempre se queda un restante en la cuenta cuando uno obviamente invierte solamente los cinco mil dólares so no está mal estoy feliz con esta inversión que estoy haciendo y vamos a continuar vamos a continuar teniendo días verdes ok voy a cambiar esto aquí voy a ponerlo un color verde este color verde me fascina continuamos en días de ganancias y esto se trata mi gente de continuar aprendiendo poco a poco no soy un experto pero ahí vamos aprendiendo poco a poco a mí me encanta estar aprendiendo y ganar dinero fácilmente mi gente esto es algo bien interesante bueno mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits lo que nos vemos en el próximo